Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Q&A del canal de Hotmart. Es la sección donde vamos a ir respondiendo a todas las preguntas que nos vayáis enviando a través de los canales de YouTube, Instagram o Facebook. Así que os animo a, si no nos estáis siguiendo ya, seguidnos en el canal de YouTube, Instagram y Facebook para poder ir haciendo nuestras preguntas. Y os animo a que nos las escribáis ahora mismo mientras estáis viendo este vídeo. ¡Empezamos! La primera pregunta es, ¿podrías hablar de fiscalidad para productores? ¿Cómo y cuándo presentar facturas de lo ganado por las ventas? Todos los meses, al final de cada mes, de hecho a mes vencido, es decir, si estamos acabando el mes de abril, pues el 1 de mayo, vas a poder descargarte una factura, dos o depende de las monedas en las que vendas. Normalmente, para el público de habla hispana, te puedes descargar una en euros para todo lo que hayas vendido en Europa y una en dólares para todo lo que hayas vendido en América Latina. Entonces, tú te descargas las facturas cada mes y cada trimestre se declaran. No soy experta en fiscalidad y no te sabría decir los modelos exactos que tendrías que presentar, porque además también depende del país en el que estés, pero en Hotmart funciona de esa manera. Tú cada mes te puedes descargar, al final de, a mes vencido, después de haber pasado, te puedes descargar las distintas facturas que se te generan. Estas facturas van a ir con el neto de lo que has ganado. Es decir, si tu producto se vende en España, que tiene un IVA de un 21%, imagínate que el producto cuesta 121 euros, ¿vale? Pues Hotmart va a quitar 21 euros de IVA, de los 100 euros que quedan, va a quitar la comisión de Hotmart. Si la venta es de afiliado, también el porcentaje de afiliado y esa factura tuya va a estar solo por lo neto que has ganado. Lo que tú puedes sacar para ti es lo que va a ir en esa factura, ¿vale? Espero que haya quedado claro, porque el tema de la fiscalidad es un poco complejo, pero lo he intentado hacer muy sencillo. Te vas a informes, self-billing y te descargas todos los meses las facturas que te aparecen según la moneda, ¿vale? Pasamos a la segunda pregunta. ¿Dónde puede aprender sobre marketing de afiliados? Tienes varias opciones, en el canal de Hotmart, en el canal de YouTube, tienes varios vídeos donde se dan los primeros tips para que puedas empezar a vender como afiliado. Además, todas las semanas hacemos webinars en directo con el equipo de Hotmart y en estos webinars hablamos muchas veces sobre cómo vender como afiliado. Y otra opción es que sigas a los precursores o referentes del mercado del marketing de afiliación, por ejemplo, podría recomendarte a Javier Elíces, que sigas sus canales y veas todo el contenido que da sobre este tema. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tienes alguna recomendación para el manejo de contenidos cuando tienes varios canales? Sí, tengo un gran consejo y es que cada canal tiene distintos formatos, pero un mismo vídeo que hagas, por ejemplo, te puede servir para todos los canales que utilices. Por ejemplo, si creas un vídeo de 10 minutos para YouTube porque quieres explicar un tema concreto, lo ideal es que ese mismo vídeo hagas píldoras que te sirvan, por ejemplo, pues para hacer tres vídeos para Instagram. Cada uno de los canales tiene un formato distinto, por ejemplo, en Instagram es muy interesante poner la Big Idea encima y subtítulos debajo, pero que el vídeo sea cortito, de menos de un minuto. En cambio, en YouTube puedes extenderte mucho más. Si, por ejemplo, también tienes un podcast, pues extraes el audio de ese vídeo que has grabado y lo pones en algún canal que sea de podcast. Mi recomendación es que aproveches un mismo contenido que hagas para todos los canales, adaptándote siempre al formato. Siguiente pregunta. Aquí hay un comentario además. Muy buenas. Lo primero de todo, gracias por este servicio de atención. Realmente sí que estás ayudando mucho a las personas que preguntamos. Mi pregunta. Bueno, gracias a ti por este comentario. Encantada de poder ayudar. Mi pregunta. Soy productor y me estrené con un infoproducto que es un audiolibro para deportistas. Este infoproducto lo colgué en Hotmart la semana pasada, pero ya no sé cómo seguir. He entrado en un punto muerto. ¿Qué podría hacer para que tanto los afiliados de Hotmart tengan un interés por él como yo promocionarlo? No sé de qué manera. Son dos preguntas distintas. Entonces, para ir promocionándolo tú por tu cuenta, te doy dos opciones. Una, o usar las dos, que sería lo ideal. Una es el tráfico orgánico. Es decir, seguidores que tengas en tus redes sociales, o si tienes un blog, gente que visita tu página web, si ya tienes gente en tu lista de email marketing, esta gente que ya te conoce, yo lo que haría sería una secuencia de invitación a un training gratuito o a través de email para que conozcan que tienes un producto, y hables del dolor que resuelve ese producto que lo has creado para ellos. Entonces, lo promocionaría a través de tu público orgánico. Si no es este el caso, porque no tienes seguidores, o no tienes una lista de emails, o no tienes un blog, lo que puedes hacer es hacer tráfico pagado. Es decir, anuncios en Facebook, YouTube o Instagram, para que gente que aún no te conoce, que se le llama tráfico frío, pues vea un anuncio tuyo donde hablas del dolor que resuelve tu audiolibro para que la gente lo pueda comprar. Y para la otra pregunta, que es cómo hacer que los afiliados quieran promocionar tu producto, te recomiendo que les des la máxima información posible del buyer persona, de la promesa del producto, les des medios de promoción como logos, copies de emails, etc. Y también que la comisión sea atractiva para ellos. Te recomiendo esto para que estén atraídos a ser afiliados de tu producto. Y por último, la última pregunta de hoy es ¿La mayoría de los productos me aparecen en otro idioma? O sea, la plataforma si está en español, pero los productos están en portugués. ¿Cómo puedo solucionarlo? Aquí depende de si el producto es portugués o español. Si te aparece el contenido en portugués es porque está en ese idioma. Si el productor utiliza el streaming de Hotmart, vas a tener la opción de poner subtítulos en español para que el contenido también lo puedas ver en español. Pero si el productor no tiene esta opción, el contenido va a estar en portugués porque es como lo vende el infoproductor. Entonces, te recomiendo que busques productos que estén en español. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Muchas gracias por habernos visto y os animo a que ahora mismo dejéis una pregunta porque podréis salir en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!